Hola, soy Noelia, Andriana Andela y Andresa. Voy a hablar de los estudiantes de Orense y Galicia. Hola, soy Andrés y Andrés. Soy un estudiante de Orense y Galicia. Orense, quizás en Juan Citi, va a estar viviendo. Orense es una ciudad muy pequeña pero muy bonita. Aquí a los adolescentes nos gusta mucho el deporte. Los favoritos del fútbol nos dedicamos a todos, como el marincesto, la rehabilitación o el ténis. También, se ven como eso, y se han adoptado académicos, por ejemplo, loben. También, las chicas, las hacemos bailes. Y hay muchas academias, como por ejemplo, el hotel. En Afriquecán, hoy en día, no hay salas del bar, ni dicen, o no dicen. En nuestro tiempo libre, hacemos muchas cosas divertidas. Como así, la parte sanáfora, con otros amigos, y no. Y recogidos. Esto es tu chicas. Este es tu chicas. A ver este. Esto está por el mismo. Adiós amigos. Claro.